Muy buenos días compañeros, soy Darmavi y estamos en un nuevo episodio de Super Mario El secreto de las 7 estatuas de oro, estamos ya en el mundo 7, en el último de los castillos Creo que es por lo menos el último, hemos hecho la mitad Y venga, vamos a ver si lo completamos para hacer ya, o para que nos den ya, la estatua de oro Venga, vamos, entramos aquí, cuidado con esos saltos, que aquí hay más gravedad de la cuenta Vale, aquí me daban algo, así que voy a coger la hoja para que no me den la seta Vale, aquí está, perfecto, a ver que me das El disparo, vale, llevamos el disparo, que es el disparo de fuego Esto es lo que voy a dar, sierras, ahí está, otra sierra Vamos por aquí, venga, dos sierras, dos sierras, dos sierras Vale, otra sierra más, cuidado Queda una, queda una sierra Aquí está, perfecto, vale Fantasmas, ahí están saliendo todos Vamos, vamos por acá, vamos por acá Disparamos a este de aquí Venga, fuera, vale, perfecto No Va, casi, 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 casi me mata Casi me mata Venga, vamos, vamos, bajamos Vale, ese se ha caído Vale, voy aquí Voy aquí Saltamos aquí Uno más aquí Agáchate por si acaso Te he visto venir, te he visto venir Vamos por aquí Y... vale, no salgo a faltar más Vamos por aquí ¡Sierra! ¡Otra sierra! Vale, esa que lanza fuego Vale, vamos por aquí Por aquí Y... madre, casi, casi Casi me da ese fuego Disparo fuego Vale Vale, 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 vale Cuidado Vale Seguimos, seguimos, seguimos bien Seguimos bien Aquí Vamos Vamos Cuidado con ese fuego Agáchate por si acaso ¡Oh! Me ha dado, me ha dado Mierda que me ha dado Me ha dado justamente cuando iba a entrar Vale, vale, vale Me ha dado y justamente aquí estaba ya el final Voy a coger la hoja Venga, voy a coger la hoja Y... venga, vamos a entrar Porque eso es un toque más, por lo menos Y vamos a ver qué hay aquí A ver Se te parca, se te parca ¡Uuuh! Este dispara ¡Uuuh! ¡Ojo! Vale, creo que he hecho así Pero me ha dado él Vale Dos Le he dado dos Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Creo que baja Tres Le he dado tres Tres Cuatro Le he dado cuatro Le he dado cinco 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 Llevo cinco Llevo cinco Cuidado Le he dado seis ¿Cuántas veces? ¡Ah! Bien, bien, bien Ya está, ya está Digo, ¿cuántas veces hay que darle? Vale, vale Creo que aquí está Creo que está allí Vamos a entrar A ver, a ver, a ver ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí? Vale, la música ha cambiado Vale, está Luigi ¿Y dónde está la estatua? No me fastidies No está la estatua ¡Uuh! Se lo están preguntando ellos también Se lo están preguntando ellos también Y el castillo está temblando El castillo está temblando Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Vale, Mario está avanzando solo, ¿eh? Que conste que está avanzando solo No lo estoy moviendo yo Mario sigue avanzando solo Esto no me está gustando nada Vale, aquí está Aquí está Eso es, ¿no? ¿Es esa ya? Yo creo que sí Que es esa ¡Venga, es esa la estatua! Vale, tenemos la estatua Está él solo avanzando Nos hemos caído ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Ojo! ¡Ja, ja, ja! ¡En la trampa! ¡Esto es una trampa! En unos pocos minutos El castillo va a explotar Y tú no lo puedes escapar ¿Qué pasa? Mi papá rey Adiós, Mario Madre mía ¡Uuh! ¡Ah, ok! Vale, está todo correcto Vale, vale, vale Me he escapado de la trampa Vale, aquí está ¡Aquí está! ¡La séptima estatua de oro! Ya tenemos las siete Ya tenemos las siete estatuas Vale, vamos, vamos Perfecto, perfecto La estatua Vale, otro mundo más Aquí hay otro mundo más Pues nada Vamos a entrar en este mundo A ver qué hay Porque hemos conseguido Las siete estatuas Tengo ya las siete estatuas Así que no sé ¿Qué más hay aquí? Vale, hay una estrella Después El castillo explota En la distancia Vale, el castillo ha explotado Y yo me he salido Yo he salido del castillo Eso está empezando El final Vale, estamos llegando al final Y... Vale, pues estoy otra vez En el castillo de Page A ver qué pasa por aquí A ver si hay que hablar Con Page o algo Pues sí, hay que hablar Esto vale Seis Tengo ahora Seis tengo solos Yo juraría que tengo siete Vale Ahí está Presiona R Vale Entrar en el castillo De Bowser Madre mía Tengo que ir al castillo De Bowser ahora Y hay que presionar R Vale, vale, vale Vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Pero habrá que salir Me imagino Porque por aquí no puedo O sea que A ver Salimos fuera Dice que presione R Presiona R ¿Y dónde vamos? Vale, vale, vale Aquí hay un tubo Vamos a entrar por el tubo ¿Qué pasa? Mundo 8 Hay 8 mundos Hay un mundo más todavía Hay todavía un mundo más Por aquí Vale Y hay 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 Creo que hay 6 Para poder llegar a ese castillo Pero antes Creo que había visto Un nivel más por aquí A ver Sí, aquí a la derecha Hay un nivel A ver por dónde se va Vale, por abajo Por abajo se va Y a ver qué es Vale, una aeronave abandonada Vamos a ver qué es Esta aeronave Vale, venimos para acá Oh, gaviotas Oh, gaviotas Gaviotas Cuidado con las gaviotas A ver qué me das Vale Oh, gaviotas Hey, he visto uno en lanzamartillos He visto un lanzamartillos A ver Venga, creo que aquí le doy Creo que sí Bien Le hemos dado Ahí está Uh, hay peces Quieto Esos saltos Vale Cuidado con los peces Que no me gustan los peces A ver Vale Creo que es aquí Bien, perfecto Por aquí Ahí no hay nada No hay nada No hay nada Aquí no hay nada Ahí están los peces Fuera peces Eh, cuidado Te he visto que venías para acá Vale, fuera Más peces No, no hay más peces por ahora Cuidado Hay que tener cuidado, eh Hay que tener cuidado con estos pececitos Vale Más A ver Quiero, quiero Que es aquí Sí, aquí, perfecto Lo estoy probando Digo, a ver si se puede entrar por algún tubo de estos Pero no A ver qué hay aquí Ah, un lanzamartillos No, no te subas arriba Sí, ahí está Le hemos dado Oh, hay otro Uh, uh, vale Otro muerto Vamos a ver si hay algo por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No hay nada Creo que aquí Sí, aquí es Vale Vale Aquí, vale Perfecto Por aquí no se puede entrar Por aquí se puede entrar No Vale, fuera No No Te voy a dar No, no le he dado Al final no he conseguido darle Vale, a ver Vale Vale, fuera Esa, fuera A ver, vamos a seguir entrando Esa, fuera Aquí tampoco Aquí tampoco Ahí hay otra Vale Tampoco no puedo entrar por aquí Tampoco por aquí Un pececito Eh, te he visto Te he visto que me llega por mí ¿Qué más hay aquí? ¡Ojo! El tiempo Vamos a ver Déjame, déjame Matarte Vale, ahora está Perfecto Cogemos la estrella Vale Hay otro ahí Ya no estás Ya no está Vale Vale No estás El tiempo El tiempo Vale Vamos por aquí Cuidado La biota Que no me dé Vale Creo que es aquí Creo que es aquí A ver A ver Si se entra por aquí A ver Me quedan 50 segundos Vamos Vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Vale Le damos a esto Y No sé qué pasa No sé qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale Se está subiendo el barco La aeronave El tiempo se ha parado Así que lo que sea Lo hemos hecho ya Lo que sea Ya lo hemos hecho Así es que Venga Vamos A ver Vale Felicidades Vale He reactivado Así que puedes volar Puedo volar A cualquier lado Del mapa Vale Vale Tengo una aeronave Para volar A cualquier lado Del mapa Y ahora me hace falta Yoshi para volar Vale Volvemos al tubo Continuamos Y A ver A ver ¿Por qué no he podido Coger la aeronave? La aeronave abandonada Vale Ahí estamos Volando Volando Vale No Tiene que ser un punto de esto Venga La vamos a dejar aquí Aquí está Perfecto Y venga Vamos a entrar Vamos a entrar A este nuevo mundo Vale Nuevo mundo Estamos aquí En el nuevo mundo Nos dirigimos aquí abajo Vale Aquí Entramos en el nivel 1 Del mundo 8 Espero que este sea El último mundo ya Porque esto se Oh Rápido Rápido Uy Casi 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 Vale Oh Caen piedras Caen piedras No me gusta Que caigan piedras No me gusta Vale Creo que aquí hay algo A ver Cojo la hoja Cojo la hoja Cojo la hoja Que no me dé Que no me dé Que no me dé Que me Oh Vaya Habéis visto Todas las que han quedado De golpe Échate para acá No No Venga Vámonos 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 Rápido 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 Dispara Dispara A todo Dispara Dispara A todo Dispara A todo Lo que se mueva Vale Voy a coger La hoja Me da más Confianza La hoja Vale Este dispara A ver Vale Lanza eso Uh Había otro Ahí Había otro Más No me fío No me fío Ni un pelo No Digo No me fío Ni un pelo Y ahí Hay otro Más Cuidado Hay otro Más Vale Fuera Vale 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 Bien 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 Vale Creo que Uh Vale Si me deja cogerlo Claro Creo que cogiendo esto Me puedo cargar esa planta A ver Vale Ahí está Perfecto Cojo esto de aquí Vale Vamos a ver Voy a ver Voy a ver aquí arriba A ver si puedo ver Va Y otro Había otro Ojo que había otro Uh Estaba ahí otra vez Vale Hay un murciélago ahí arriba Lo estoy viendo Lo estoy viendo Ahí estaba Había dos No uno Yo solo había visto uno Vale Ese fuera Vamos a ver Venga 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 Ese fuera Más Más ¿Qué más hay para aquí? Vale Aquí hay otro Fuera Fuera Y... Vale Hay otro Vale Fuera Vale Hay una planta que lanza fuego Así que voy a coger el fuego Vamos a ir disparando Ahí está Perfecto Vamos por aquí Otra planta Fuera ¡Ah! Hay piedras Mierda que hay piedras Mierda que hay piedras Cuidado Madre mía Madre mía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuidado Cuidado Y una sierra ahí encima Vale He saltado y he visto A ver si puedo llegar ahí arriba Por lo menos Vale 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 Venga Tengo que intentar llegar ahí arriba Como sea No No he llegado No he llegado No he llegado Sube 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 Vale Vale Bien Y el tubo este se puede llegar Vale Perfecto ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Buah Solo era para llegar aquí Yo creí que se llegaba por aquí a otro lado Y no Solo era para llegar aquí No Y ahora está la sierra aquí Vámonos Rápido 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 No, me ha dado, me ha dado Me ha dado, vale, un tubo, un tubo, un tubo ¿Qué eres, qué eres, qué eres, qué eres? Va, 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 va Yo creí que ya llegaba a la mitad Y no, yo creí que llegábamos a la mitad Y no, vale, estos son Vale Ah, que hay un bloque azul, ah, oye, yo digo ¿Cómo paso por aquí? Es que hay un bloque aquí Y hay otro bloque aquí Y... Vale, esto es un problema Esto es un problemón Vale, esto es un problemón Muy gordo, eh Vale, se ha congelado, eso es lo que quería Congelar a ese No Vamos, rápido No No No, 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 no 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 No, 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 no He caído abajo, he caído abajo Y es que hay que llevar con el disparo de hielo ahí Vamos a ver Venga, ahí Vámonos Aquí Venga, llega, 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 llega Perfecto, llegamos ¡Oh! No Imposible Imposible Es imposible Creo que como no lleve el otro Esto va a ser muy difícil de hacer, eh Venga, volvemos a entrar Venga, vamos a ver Aquí Vámonos rápido Vale Vámonos Vámonos Dispara No Ese no lo hemos matado Ese tampoco Ese fuera Ya, vale, vale Bien, venga, vamos bien Vamos bien por ahora Vale, aquí había este que lanzaba Lanza Lanza Lánzalo No Sabía que había otro más ahí Sabía que había otro más ahí Es que me he dejado matar Es que no puede ser No puede ser así Venga, entramos Vamos a ver Vamos a ver si conseguimos hacerlo ya la primera Vale, aquí Vamos rápido Vale Venga, déjate caer Vamos por aquí Cuidado No, me ha dado Es que me ha dado ya de lleno Vale Vale Fuera Fuera Venga, lánzala Fuera Saltamos Fuera Otra más Había otra más Había otra más Sí Sí, había otra más Y es que lo sabía Sabía que había otra más Sabía que había otra más Pero al final me ha dado Sabía que había una más Y me ha dado al final Bueno, voy a dejarlo por aquí Voy a dejarlo por aquí Porque me está rayando este nivel Así que lo haremos en el siguiente episodio Y voy a hacer este nivel Sí o sí Venga, vamos a recuperar todas las vidas Venga, entramos a recuperar vidas Vamos Venga, 10 vidas Y la hoja Y lo voy a hacer en el próximo nivel Pero vamos Descarado que lo hacemos Venga Aquí está Venga, lo dejamos por aquí Continuamos en el episodio siguiente Este mundo es bastante difícil Si ya era difícil el mundo 7 El 8 ya ni te cuento Porque hay tubos fantasmas No sabemos si es por ahí Nos lanzan por todos lados Nada Bueno, espero que no os perdáis El episodio siguiente Ya sabéis Dejadme un like Un comentario Lo que queráis Suscribíos a mi canal Si aún no lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡Hasta luego!